Gracias, gracias. Y quiero que nos haga usted el favor de acompañarnos, porque tenemos unos compañeros que están presentándose aquí al fin de semana. ¿Y usted qué mejor? Qué buen padrino para que los vea usted. ¿Quién quiere vienen ahorita? Es el trío Talismán, que les damos un aplauso. Ay, cómo no. Y les deseamos muchísima suerte. Estupendo grupo. A ver qué le parece. Hombre, claro que sí. ¡Bravo! Fue imposible sentar este recuerdo. De mi mente, fue imposible olvidar el día de hoy día. Yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje. Aquellas ilusiones que de niños nos curamos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu estimaje. Quisiste consolarme y me dijiste, yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de mi vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando de la espalda no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi vida. Ayer que regresé a mi pueblo. Ayer me dije que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos ahogados. Después le pregunté a la luna. Me dio la espalda y vengo a ocultarse. Hasta la luna sabe que te amaste. Hasta la luna sabe que hoy te amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Te hice ya sueñar que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo. Aunque mi sueño sea contigo. Tú ya no puedes volar conmigo. Aunque mi sueño sea contigo. Tú ya no puedes volar conmigo. Es un triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Descuidarte, no puedo dejarte que me muero Pero no cambiaré mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierren mis ojos Que lloraré por ti, mis cantos, tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Ya recordar que duermes en los besos de otro hombre Te pregunto si aún recuerdas algo de mi vida Si tu memoria viste aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha pasado Es triste de ti y se aleja Viene y se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era uno que me andó Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntaste si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño será contigo Ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño será contigo Gracias, gracias